Gustavo Villanueva, productor y miembro del bloque opositor del norte, dice no compartir la posición del gobierno de dialogar con productores, afirma que la situación del país es crítica ya que la población ahora trabaja por comida. Vemos cómo puede reunirse con nosotros, la producción en el norte, las familias campesinas no tienen trabajo, piden trabajo por comida, no por salario, en el norte no hay trabajo, los cafetales están abandonados porque no han habido habilitaciones bancarias, entonces ¿qué es lo que pasa? Las labores culturales no se han podido hacer, lo mismo que en el cacao, abono, capias, limpias, entonces el desempleo es terrible en la zona norte y la represión igual, entonces yo no miro en qué forma puede él hablar con los productores que generamos la comida en el país, si no ha habido habilitación bancaria y no sé con qué dinero, por eso reclama también la cuestión de las sanciones porque sabe que ya no tiene dinero, no sé cómo va a hablar él con la banca para que la banca pueda otra vez habilitar a los productores para poder prestar y poder seguir trabajando, prácticamente estamos ya en una bancarrota económica. Asimismo denunció que en el campo están asesinando a campesinos. Donde la situación cada día se agudiza más la delincuencia, grupos paramilitares, asaltantes, aquí lo único que tienen las armas en el norte son los paramilitares que asesinan, hoy mataron a otro campesino en el sur, en Nueva Guinea, en el norte, en Troja, en el territorio hondureño, ya han penetrado paramilitares para asesinar a gente del CUA, de Bucay, y eso sucede generalmente, ahora ya está, es un promedio de un muerto por día lo que está sucediendo aquí en Nicaragua, ya no se aguanta esta situación.